Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Sticks, Shards of Darkness, continuando un día más donde lo dejamos en el anterior episodio, nos traicionaron los elfos y nos encerraron en este lugar en el cual nos han liberado rápidamente entonces tenemos que obtener las pruebas, superar las pruebas, aquí y ahora es allí, vale, allí, hop, ahí estamos, bueno, nos han encerrado, ya tenemos que superar las pruebas ojo, vale ah, vale, en cada, vale, en cada este solo puedes en uno, vale aquí solo puedes en aquella, aquí solo puedes en la luna, aquí solo puedes amarilla, o sea es pero, claro, pero cambia a ver no, no me entero, aquí para allá, pero, o sea aquí solo puedo en las que estén así, ¿no? vale y aquí en las lunas hacia abajo es que no hay lunas hacia abajo ¿no? aquella de allí luna hacia abajo y ahí está, no hay nada más eh, luna no hay más eh, un token ¿se podrá aquí? yo creo que no ah, sí no, no, ah, vale no sé exactamente cuáles se pueden y cuáles no yo he pasado muy a las bravas, eh ahí, guardao jope ah, vale te tocan y te matan, ¿eh? instantáneamente instantáneamente vale al menos he guardado todo debería salir bien, vamos a ver vale, es que el problema oh, vale, ahora ahora, 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 ahora uh vale sí, la prueba de sabiduría vale me siguen quedando aún creo que un par de emblemas de estos ole ¿cuántos cuáles me quedan? o sea, si miramos aquí eh agilidad, valor, fe vale, me quedan tres agilidad, valor y fe pero esto es el este es el núcleo, ¿no? vale vamos a robar esto y yo avanzo un poco a mi rollo sin que nadie me moleste mucho podría haber otra prueba, puede ser es que como no te las marca como realmente no te marca nada aquí abajo habrá otra, ¿no? ostras esto será una prueba, ¿no? o no pues que solo hay cadena por ahí no hay, no hay, no, no hay por aquí, no hay pues nada ay, quita de aquí, bicho hombre, te puedo meter un un venenito es que estás justo aquí en medio, ¿eh? jope eh, este no era el pues espérate, este no es el de o sea, que esta no es la prueba de fuerza la del ogro uy, vale, por Dios, me ha visto eh, no era esta no era la prueba del ogro pero entonces sabes que esto es un laberinto, ¿eh? entonces por aquí arriba oh va, espera este, este no sé por qué no, no se gira simplemente no se gira vale, lo tenemos guardado vale, no me puedo robar aquel pero bueno, no pasa nada eh, claro esto está cerrado es que creo que esta es la del ogro, ¿no? bueno, ogro orco yo que sé oh entonces esta, esta cuál es? oh, en serio en serio ay uf, casi me ve ando muy perdido, ¿eh? espera un momento vale, vamos ahora ¿ves cómo es la del... ah, no no, no es la del ogro entonces ¿cuál es, colega? esta debe ser otra es que hay un montón de señores este me va a ver, ¿eh? ah, pues no hay un montón de... eh, pues si por aquí he venido eh, esta es... esta es una y por aquí hay otra ¿no? madre mía, menudo lío desde sitio, tío esta es otra entonces vale y esa debe ser otra no, no, no es la delinto, ¿eh? sí, claro aquí hay varios caminos esto es una prueba, ¿no? vale no, no es a mí, ¿eh? se matan entre ellos no entiendo por qué se matan entre ellos vale vale, no, o sea... no, 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 no parecía que fuese a funcionar pero... ostras a ver no sé quiénes son los que están matando gente pero... vale ¿cómo lo hago? vale, se me ocurre ahora uff esta es la de agilidad, debe ser no, esta es la del valor en teoría es la del valor si me pone que es la del valor es la del valor vale, esta es fácil porque cuando acaba esto te vas y vas para allá y ya está vale, guardamos la primera es fácil vale, un momento vale, no puedes tocarla suele pasar que es el contacto cuando cuando mueres con el contacto en muchos videojuegos pasa eso que tocas por delante y te mueres vale, ahí te puedes mover ahí vale, bien vale, vale, vale ¿y ahora qué? ¿me agarro o qué? ah, pues no ¿what? cuando yo estaba en el circo que teníamos un momento vale, vale me tengo que subir al bicho ya no, hay nada más, ¿eh? vale, vale es por ahí jupi con las pruebecitas con las pruebecitas vale ahora uy ah, que no es ese botón calla que tonto soy creo que que no es ese botón es el botón derecho del ratón para no caerte yo estaba pulsando el el shift ¿no? es con este botón, ¿no? ahí estamos vale, vale, vale o sea, por aquí no, no me deja, ¿eh? tiempo ostras vale, esto bajar no tiene más sentido o sea que me pío no, vale no puedes ahora vale vale, momento vamos para allá ahora 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 los elfos estos ¿cómo lo hacen? se me ha quedado ahí arriba lo de un momento oh vale debe ser por aquí oh no, espera ahora uf justo ahora otra más maravilloso me quedan la agilidad y la fe vale ¿y por dónde está cada una? es que yo es que yo que sé ¡ah! mira esto era esto es que allá abajo hay una porque esta no es la del ogro entonces aquí abajo hay una este tío este tío hay que hacer algo con él ¿eh? si no me va a ver seré muy bueno escondiéndome pero si no me voy a esconder este tío así ok vale ¿y esta la hemos hecho? es que no lo sé no sé ya si la he hecho o no creo que sí esta es la agilidad ¿no? esta es la que acabo de hacer esta es otra por aquí te señala pero claro yo que sé el dibujo no sé lo que representa y no sé cuáles he hecho ya y cuáles no o sea que supongo que tendremos que movernos hasta encontrar una sala que que no hayamos hecho porque como el mapa no te lo quiere marcar por algún motivo bueno vamos a colocar los emblemas vale me quedan dos ¿ves? ¿pero por dónde es? que no lo sé una de ámbar uno de estos y ya está es que si no me lo dices por aquí habrá una estas calaveras no la habré hecho aún creo que no no me suena vale tres calaveras adiós estoy teniendo una de problemas de grabación en plan guau últimamente para grabar correctamente sin que tal yo creo que por el ordenador ya está para reformar mínimo para reformar vámonos un poco de overclocking y pillarme algo bueno un poco de más de ram o limpiar el disco o lo que sea yo creo un poco más de ram estaría bastante bien ¿qué estoy diciendo? estoy jugando en sticks por favor seriedad por favor dime que esta no la haya hecho por favor que esta no la haya hecho hay como dos rutas no, o sea ah, es la del ogro ¿verdad? claro que sí esta es la del ogro jope, que chorrada de verdad me duele a la delinto no se ha agarrado que pastel de manzana en serio es una referencia a American Pie bueno se lo folla pues no no vamos a seguir no vamos a seguir la calavera esta vamos a seguir otra es que no sé que símbolos ya he hecho y cuáles no ah, a lo mejor lo pone ahí no, aquí quizá debería decirme qué símbolos me faltan mira, tengo los dos barriles el fuego las calaveras y el orco este dos barriles fuego calaveras y la especie de orco dos barriles fuego calaveras y la especie de orco a ver escarabajo ¿ves? esta me falta bueno, escarabajo será cucabismo pero bueno esto no tiene uy ojo vale ¿ves? cocavismo vale, maravilloso ya estamos en una prueba el elfo o sea que están intentando hacer con los cucabismos controlar la mente o algo así los cucabismos estos van a favor de los humanos ¿eh? te lo decían de los elfos perdón están controlados por los elfos como que los adiestraron o así ¿what? que es invisible el suelo míralo vaya controla el cucabismo para que le diga cuál es el camino oye que genialidad ¿no? no no era eso que quería hacer en realidad vale ¿cuál es el problema de esto? que ahora vale no me tiene que escuchar es que aún así aunque no me escuche me va a ver ¿no? no vale no te puedes agarrar estaba con el botón derecho y no se ha agarrado vale bueno pero claro o sea el problema es pasar el problema no es si es que es eso o sea llamar atención es complicado porque si el elfo camina y tal pero no me deja ni matarlo ah claro es que no llevo la daga es que soy un genio yo vale no si 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 me ha quedado claro pero claro ahora el elfo pasa y lo tenemos ahí o sea el problema no es cruzar el problema es ¿ahora qué? mira si tú sigues rezando sin molestar yo por aquí paso porque conozco el camino ¿sabes? vale algo me dice que no va a ser tan fácil como como ir recto por aquí ¿ves? eh vamos a coger esto vale a ver el cuca abismo por donde va vale por aquí es que me va a ver el elfo ¿sabes? el problema es el que me vea el elfo ¿ves? oh y como tengo la mejora esta de ver el camino entero pues puedo ver perfectamente por donde ha ido eh aquí ¿no? ¡no! ¡oh! era más a la derecha ¡qué mierda! vale 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 un poco más a la derecha vale chachi ¿ves? ahora irá más hacia la derecha supongo sí hacia la derecha vale hay que ir con el vale ojo ahora porque me lo voy a cruzar ¿eh? tengo que dejarle hueco uff me ha tocado pero no o sea técnicamente me ha tocado pero digamos que no ha ocurrido ¿vale? un token vale problema oh mira lo podemos ver derecho o izquierda bueno vamos a ver vamos a hacer que venga ya está la vamos a guardar vale es por ahí oh es por allí ánimo colega tú puedes y el elfo sigue rezando sigue rezando al que más le da esto y me veo vale me veo que tanto tanta botella es para que al final tires tú la botella y el cucavismo vaya hasta allá vale lo que vamos a hacer ahora o sea guardo cojo la botella y la tiro ahí para que el cucavismo what vaya hasta allá ah no no la has oído y ahora ahora ah pero ha venido por mi estoy flotando por cierto bueno a lo mejor puedo a lo mejor ese es el camino no no lo creo vamos a ver me refiero si yo tiro la botella el cucavismo va a por mi no a por la botella si va por mi así con la tontería la he encontrado el camino no no hace falta acabo de encontrar el comino efectivamente es por ahí porque no me puedo caer supongo que al fin y al cabo este acabará viniendo pero vale vamos a caer algún giro raro o algo no vale pues si acaso salto ya está una prueba menos ole prueba F maravilloso eh me queda una ¿quiénes son los elfos que están matando los elfos por ahí? vale esto es una prueba no ¿y cuál me queda? supongo que volveré a la a la zona central y desde ahí lo veré voy a buscar a ver si va a ser alguna de estas pero no creo no aquí está el cucavismo espora venenosa oh otra vez se están matando curioso dice le están lloviendo vale están las calaveras oh ¿han visto otro o qué? creo que esto que no no me están amenazando son ellos que son idiotas que se odian entre ellos a mí no me están mirando es que quiero guardar antes de saltar ya está que no me están vale ahora vale y aquí está el lugar central ¿no? es este ¿no? sí sí es ese vale ¿podré bajar por la cuerda? no 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 lo tengo yo muy claro esto voy a guardar antes de intentarlo sí sí que puedo mierda como sin hacerme mucho daño como bajo bueno digamos que hay formas que hay formas mejores quizás hay para ponerme habilidades la última aquí a ver tenemos escarabajo ogro calaveras fuego barriles y falta una doy por hecho que será por aquí fuego ya está acogida esta central ¿no? ahí está esta es sí de hecho desde la zona central cada puerta que hay un momento que me limpie las gafas cada puerta que hay esta es agilidad ¿puede ser? agilidad tiene hasta sentido vale un poco de parkour nunca hace daño a nadie oh que hay tiempo eso cambia las cosas hombre si no es muy fácil ¿no? vale venga venga tiene que estar perfecto coordinado ahora ah no está suficiente tiempo vale ahora aquí ¿quién me está viendo? ole sí y aquí esto es vale 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 ya está ya ya estamos todas tú deja de mirarme joder desde luego sos unos maestros este era el que me había mini mini me había visto como un poquito pero no vale lo que no entiendo son los elfos que se matan entre ellos pues ya está tenemos todas las pruebas somos un verdadero elfo hemos demostrado que somos un verdadero elfo hay como una mutación en medio de esa afirmación pero somos un verdadero elfo dentro de la ley vale ¿cómo hago? uh maravilloso y chachi puerta abierta por favor cierre después de entrar uh me ven me ven me ven me ven no me ven sí que me han visto casi vale no abrimos la puerta y tenemos más cuidado me están buscando ¿cómo va el rollo? en plan como que les he hecho algo ¿qué pasa? no he respetado vuestra cultura lo suficiente si están nerviositos estos ¿eh? ay sigo con con cero de sombra vale vale vamos a ver ¿cómo hacemos esta mierda? hombre he visto en verdad he visto un 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 barril súper bonito aquí pero no sé si llego sí sí que llego ay maravilloso pues venga mi parada easy peasy quien me ha betrayado me en Fulbán va a esperarse que nunca hubieran nacido cuando me llevo a ellos si la reventura es un barril mejor servido caldo voy a encargar una mierda en su y moverla a la parte de la parte los jóvenes que han survived los trials se acaban aquí para recibir una bendición de la preciosa me confío que me hubieran un medal si les hubieran que me hubiera a través los trials mucho para la gloria es hora de lanzar y ese rato que viene ahí parece perfecto y desde aquí porque hay que hacer madre mía cuánta gente puedo soltarlo para poner a la gente nerviosa no mataría a nadie en realidad digamos que la gente se pone un poco nerviosa lo cual me sirve a mí para absolutamente nada que daño que bien aquel ojo esto me está llevando una ganzúa no me toques vale voy a guardar ante la duda y ahora abrimos la puerta no tío pero tío cualquier elfo puede abrir una puerta es que tú que sabes si sois ciegos malvito zampabichos aquí debería haber un token ¿no? si ha hecho el ruido ese por arriba es para arriba donde hay que ir así que digamos que sí no me digas más hay un cuarzo puro ahí en medio estaría genial que hubiera un cuarzo puro ahí en medio me haría toda la gracia hay cuchillos hay cosas no aquí se puede hacer una sangría pero claro jeje ahí estamos se me ocurre la mejor forma de hacer esto este parece que tiene como pocos caminos este es como muy solo hay esta forma bueno nada las pruebas han estado bien me ha parecido cuanto menos curioso vuelvo a estos malditos puedo acercar a la aerosil no no me pienso de convertirse un pirata o algo tiene que ser un modo de negocio para un gran pedazo de ambre he 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 tome ya ladrón bronce maravilloso oh Obviamente. Sabía que iba a ser este seguro. Has guardado la daga. ¿Puedes abrir la puerta? Los lunes de la D.I.P. quieren beber mi sangre. Lissreel no parece que le gusta a los éldores. El metamorfo parece tener información sobre el peligro que representa el poder de Lissreel y su propio pueblo, pero también para Styx. Cosa que al Trashball le interesa muchísimo más. De manera que acude a Indirigible Heledrine para hablar con más tranquilidad. Vale, vamos a seguir un poco. Vale, a ver. Uno de Ámbar. Nunca viene mal. Vale, vamos primero con esto. Que me habíamos dicho que iba a mejorar esto a tope. Esto es que no quiero llevarlo, ¿vale? Pero puedo ponerme sin llevarlo. Atillo Vagabundo. Un atillo hecho de fibras con cuarzo. Permite de transportar 5 materias primas, además de 2 objetos más de cada tipo. Madre mía, buenísimo. Mistura de ámbar. Este concentrado de ámbar es complementado con un pellizco de cuarzo. Aumentada de 6 a 8. Capacidad de indicador de ámbar es de 6. Gracias, gracias y gracias. Y vamos a empezar con la rama de clonación. Que me da bastante igual porque no voy a hacer clones. Bueno, a lo mejor los hago, pero... Bueno, a ver. Manos desnudas. Bonificaciones que te da como más sigilo, ¿no? Vale, tenemos... ¡Oye, daga ambarina! Una daga con varios contenedores vacíos realmente de ámbar. Bonificación. La daga se convierte en ámbar las vías que se cobra Stix. Venificaciones Stix pierde parte de su ámbar cada vez que crece una herida. Buenísimo esto, ¿eh? De verdad, si quieres hacerlo bien... Vamos a ir con más desnudas de nuevo. A ver que hay si hay alguno más. Equipo de alquimista, un taje y uno de bolsillos. Matrase, recordad de toma... Permita Stix, construye objeto en cualquier parte, Stix hace más ruido. No me lo voy a poner, pero vamos a verlo al menos. A ver cómo queda. No, está bien. Mira, hace más ruido, ¿eh? Bueno, me acuerdo que lo hayan pensado. En plan, que realmente hace más ruido. Mira, podemos ir así. Stix se despojó de esto en su momento. Eh, me voy a quedar de Akenaz. De momento es el más chulo. O sea, no sé si es el que más me gusta. Hola, Yarak. Cuéntame tus cosas. Si tengo esto correcto, los Elves están consumiendo ambre y Lyseril los está transformando en escuelas fanáticos. El Dwarf Ambasador todavía está en Corangar. Vamos a hacer que se vea como si es que Maolang era su asasino. Ah, vale. ¿Probar su daga? ¿La daga sagrada? ¡Perfecto! Deberías encontrarla en sus cuartos personales. Una vez que lo cojo, lo pondré en el Dwarf Ambasador sin ser visto. ¿Cuál es tu rol en la historia, partner? Mi trabajo es obtener información sobre la exacta ubicación de las reservas de Ambar. Todavía tengo algunos contactos en Corangar. Vale. Pues ya está. Tenemos que robar la... La daga de la... De la jefa esta. La daga de la... Y ahora que ha revelado Stisk que el Ambar que Lyseril proporciona a los serfos oscuros y le permite ejercer un contacto total sobre los habitantes de Corangar y lo que le permite localizarlo en el Zomen. Para robar la libertad, nuestro amigo debe acabar con el peligro que le representa a Sacerotisa. Pero es imposible acercarse a ella sin que lo delate el Ambar que explique por sus venas. Por tanto, a Yara le ofrece una estrategia alternativa. Acabar con su poder desbatando la frágil alianza que ha ablandado con los enanos, que le permite controlar el Ambar. Bastaría con un cuchillo elfico en la espada del embajador enano para encender la mecha de discordia. Y Maula, que ayudante Lyseril, posee un encantado de la daga de sacrificios. Vale, o sea, hay que robar la daga y después matar al... al embajador enano. Es un buen plan. Solo que, no sé, supongo que... Bueno, supongo que se creará la discordia. Aunque los enanos deberían ser inteligentes y decir, oye... A lo mejor no ha sido ella, ¿sabes? Es súper obvio dejar la daga ahí clavada. Nantes. No creo que lleguen aquí para la danza. Mira qué guay. Esta no es Lyseril, esta es la otra. Esta no es Lyseril, esta es la otra. La Lyseril pregunta si la daga está segura. Es... ¿Es lo que? ¿Por qué esta pregunta? Los jóvenes. No encontraron el goblino. ¡El arco! ¿Es lo que es una expresión? Vale. O sea, lo que dicen es que... Llega hasta la cúpula. Madre mía, me cago en la cuarta pared. Es que... Ay, qué bueno es. No me pueden detectar. Buenísimo, tío. Este juego es magia. Que no me pueden detectar, vale. Mira, llevan los... De todas formas... Llevan los cetros, eh. O sea que... Me voy a meter un cetrazo y se acabó. Estoy bajo su influjo. A lo mejor yo por ser especial a lo mejor me salvo, pero... No quiero probarlo. Uh, esta me va a ver. Uh, me escondí. Vale. Ojo, ojo. Cuidado, eh. ¿Está viniendo? Uh, vámonos. Uh, me escapé. Ay, me escapé. Vale. Seguro que hay también algún... A ver. Llega hasta la cúpula. La 1 me han dado la secundaria, pero supongo que te habrá también una. Más adelante me darán una. Creo que he hecho al idiota. Creo que da una vuelta muy tonta. Bueno, no lo sé. Un token. Uh, ¿cómo se sube? Ahí hay una puerta. Podría ser. ¿No era esto lo que quería hacer? ¿Qué era esto? Un momento. Hola. ¿Tengo ámbar? Oh, claro. Ahora me puedo llevar más. Uy. La primera regla de este Diggs fan. Alarma. Mahola que es intocable. Quizá te he tocado. Lo siento. Tranquilo. No volverá a ocurrir. Ahí está. Ah, tampoco puedo. Bueno, iba a decir. No puedo matarlo. Bueno, supongo que no puedo matarlo porque es un guardia. Con armadura. Supongo que se debe a eso. Supongo que se iba a hacer. Bueno, claro. Y a un sencillo hecho. Que es que no tengo daga. Que voy sin daga a los sitios. Hombre, está bien porque supongo que te darán la daga de la chica esta. Al menos por este nivel. O sea, si la robas. Y para usarla supongo que podrás matarlo con él. Ahí ya estamos en la cúpula. Ojo, ojo. No, que es un enano. Es un enano. Que estos te huelen, eh. Hasta hay un enano. Que estos te huelen, eh. ¿Puede funcionar? Itkin that works. Vale, puedo llevar más. ¿Cuántos materiales más? Un montón más, eh. O sea, está rotísimo esto. Míralo. Míralo, papá. Aquí no había un... Un token. Really. Ah, ya haré, ya haré. Vale, vamos por aquí. Otro más. Espora inestable. De esas había cogido. No me suena a nada. Ese nombre, al menos. No puedo escuchar una cosa. Tengo que ir más cerca sin ser encontrado. Ah... Ah, sí, vale. ¿Hay un cuarzo puro? Me cago en la leche. Mira ese. Mira ese chaval. Parado mirando... Madre mía. Están parados mirando el cuarzo. Ya, ya lo he visto, ya. No se me ocurre un como, eh. Escúchame. Hay una cantidad de peña. Yo lo intento. No. Y... Vale. 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 A ver. A ver. Me puedo hacer invisible al momento. Esa es la cosa. Que me puedo... Tengo dos dagas, eh. Puedo poner... Puedo enfermar a dos. Pues aquí hay muchos más que dos. Entonces, a esta... Si me dejara... No. Ah, porque lleva armadura, claro. A esta no puedo. Vale. Pero puedo mandarte hacia allá. ¿No? O hacia acá. Aquí, aquí. Te puedo mandar aquí. No te pareces un buen sitio. Vale. Y ahora me venimos aquí. Ahora. Es la hora. Tengo que escapar de aquí. Ostras. Ojo. Claro, es que ahora van a venir a por mí, eh. Vale. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí, ya. Mierda. Es que te ven instantáneamente. Vale. Creo que no he guardado, o sea que... Creo que no he guardado, así que... Habrá que repetirlo. Pero bueno, parece una buena forma esta, eh. O sí que he guardado. No, no he guardado. No he guardado. Estudar no será simple. Y salir con ella, incluso menos. Perfecto. Porque la victoria sin riesgo, es como un pan sin butto. Vale. Y me gusta un poco de butto. Venga, vamos a echarlo aquí, ahora. ¡Ey! Vale, vamos. Vale, ojo. Ojo porque... Vale, no sabía cómo subir. Es que no puedes subir una vez abajo. Ahora. ¡Me cago en la leche! ¿En serio? ¿Había un enano ahí? ¡Ostras! ¿Y cómo lo hacemos? Claro, porque ahora me están persiguiendo. O sea, ya he guardado. Lo puedo meter aquí. ¡Van a cerrar la puerta, esta! ¿Van a cerrar la puerta, esta? Puede ser que la cierren, eh. Oh, van a mirar aquí abajo, ¿verdad? Sí. Vaya. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Pero... Puedo... Ah... Es que el enano es el enano. ¡A salvo! ¡Uf, el enano! ¡No! ¡Uf! ¡Eh! Guardado. No, no puedo guardar. Porque está en una amenaza. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Relajaos ya! Vale. El enano ya está. Faltan estos. Ay, por favor, dejadme ya. Me voy a esconder aquí y ya está. ¡Eh, ya está! ¡Uh! Maravilloso. Toma, cuarzo. Creo que me ha dado el logro por conseguir los cinco trozos de cuarzo. No sé si me falta alguno. ¡No! ¿Por qué tenéis que ser enanos? ¡Cómo os odio! ¿Esto será un camino válido? ¡Uh! Parece que sí. ¡Hop! ¡Madre mía, chaval! ¡En serio! ¿Unas zonas? ¿De grandes? ¿En serio? ¿Aquel? ¿Está lejísimos? ¿Aquel está lejísimos, no? No sé si me dejará... No, no aparece, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Todo bien? Me alegro. Ah, sí, por aquí es por donde... ¡Hola! ¡Qué falso! ¡Esto es! ¡Bien! ¡Serviosísimos! Y yo pregunto... ¡Uf! ¿Cómo le quito el colgante a la tipa esta? Porque es un colgante, ¿sabes? No es que sea... Mola porque ya la mayoría de las salas y de los sitios tienen la misma estructura En plan, un montón de gente en una zona súper abierta Y tú te apañas Por aquí puedo subir, pero ¿para qué? No es que para qué quiero subir aquí Esto es más para bajar, ¿no? Por si y tal Uf, espera ¿Cómo hago esto? ¿Invisible, quizás? Me ha tocado Me toco Vale Vale, 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 vale Pero... Pero se puede, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Malak es intocable? Dice que Malak es intocable Ah, que no la puedo tocar Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Cuidado, el trasgo que no se ve Es el más peligroso A ver el pasadizo secreto Pues te he robado un colgante Por los Loles ¿Cómo te quedas? Y no se ha dado cuenta Que es lo mejor ¿Qué es ese bicho, tío? Me va a pegar contra él Es como muy malo Uf Hola Es por abajo Uf Sea por donde sea Es aquí abajo, ¿eh? Es esa puerta Uy Cuidado Sí, sí, sí Es Normal En fin ¿Cómo? O sea, es que tampoco es que Haya otro camino, ¿no? Por aquí abajo, quizás ¿No ves? Porque por aquí abajo Nos lleva aquí Y esto no nos lleva a ningún lado No No, no, no Ni de coña Hay que largarse de aquí En plan, largarse del todo, ¿eh? Cállate Por el amor de Dios Que a nadie le importa Bueno, pues para arriba No se ha dado cuenta Que le he robado el Me cago en la leche Está todo cerrado Eh, por aquí Dem, aquí es Un enano Que da vueltas Hay que ir para abajo Pero ese enano Y esta señora Uf Vale, podemos ir por aquí Como no hubo sido antes Ah, sí me gusta Sí, podemos ir exactamente Por el mismo lado No, no investigamos mucho Ya está un poco guarrete Pero Si funciona Es el mismo lado Eh, por ahí abajo Vale ¡Ah! ¡Qué cosa más falsa! No se agarra, ¿eh? A veces No se agarra a veces Con A los sitios Eh, ¿desde dónde? He guardado, ¿no? Varias veces, supongo Misión 7 ¿Cuántas habrá? No sé cuántas hay Supongo que no muchas ¿Diez? ¿Oonce? Quizá Quizá diez Tiene pinta No parece que muchas más, ¿eh? No creo yo Que muchas más Uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha visto? Ah, no es que eso es muy para Iba a decir por ahí Pero es que por ahí es muy para Arriba Yo no quiero ir para arriba tanto Necesito bajar Pero por aquí Es que no me va a dejar Claro, ahora no puedo guardar Porque, no sé Se ha puesto nerviosa Y si me tiro me muero Vamos a probarlo Si me tiro me muero, ¿no? Sí Ahora Ahora Ojo Vale Hay que bajar aquí abajo Y subir por ahí O quizá directamente puedo Sí, sí que puedo Quizá me va a ver No, no me ha visto Mavarilloso Ole Te gusta beber, ¿eh? Lástima que no pueda envenenarte Porque soy un pedazo de pan Que me está viendo Uf Ojo, cuidado Ah, no, no, no Mierda Que se ve que es que Solo hay unos segundos gratuitos Solo hay unos segundos de De invisibilidad gratuita No es que No es mientras Estés quieto Entonces, ¿eh? Pues yo pensaba que sí Que era mientras estuvieras quieto Vale No te matas Solo te Solo te señala ¿Cómo? Hay dos ¿Cómo? Debería beber ámbar Tiene ámbar esa, ¿eh? Esta tiene ámbar Quiero tu ámbar Dame tu ámbar Dame tu ámbar Dame tu ámbar Oh, maravilloso Oh, disolvente Solución ácida Uf Que me mato, que me mato Más gente, más gente, más gente ¿Tiramos esto por el...? Nah, no puedo O sea, no porque hiciera ruido Sino porque No hay ángulo Para tirarlo Uf Uf Yo creo que estoy yendo bien, ¿no? Para ir bien Solo tienes que Suponer Por donde es O sea, suponer La dirección Ojo A lo mejor he hecho idiota Ojo Por aquí Ese cuarzo Ese cuarzo Tan complicado de coger Y no me han visto Porque soy un mago ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien con quien deba tener cuidado? Oh, ganzúa Un hierrete ¿Qué me está viendo? Es que hay alguien por aquí, ¿no? Un poco de esto Un poco de esto Uno de esto Solo dos tokens Toma ya Y un pasadizo secreto Ah Que necesitaba El colgante Oh, que guay Vale Volver Forma más rara de decirlo, ¿no? Eh, no Hemos hecho Hemos convergido Vale ¿Este ahora? ¿Este ahora? No, en realidad Con que mueva este Ya está, ¿no? No Ah, vale El rayo tiene que venir desde el lado A ver, ¿de dónde está viniendo ahora? Viene de aquí Llega aquí Llega aquí Llega ahí Llega aquí Llega aquí Ah, vale Ya está ¿No? No Ah, vale, vale, vale A ver ¿Puedo? ¿Puedo reiniciarlo todo? ¿Puedo reiniciarlo todo? Ah 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 No, vale, a ver O sea, lo veo Pero Vale Vale Aquí Luego aquí Luego ahí No O sea No porque No, es que no No es así O sea, este sí que es así Seguro Esta posición es así Porque Claro, pero es que El rayo de dónde viene Viene de ahí ¿Por qué viene de ahí? Porque viene de ahí Viene de ahí por culpa de esto A ver, vamos a quitar Vamos a Vamos a Desconvergar A ver, vale A ver Este A ver ¿Qué tiene que hacer el rayo? Vamos a hacerlo Inversamente Viene por aquí Llega aquí Llega aquí Llega aquí Llega aquí Llega aquí Llega aquí O sea Entonces esto es Esto aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y si ahora giro este Llega aquí Llega aquí Llega aquí No Lo he hecho mal Aquí Aquí No Otra vez Espera Es que Vale, vale, vale Espera un momento A ver Desconverge No, esto no es lo que quiero Ostras Me lo lío, eh A ver Pa, 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 pa Eh, no Es que Ah No, es que O sea, a ver Vale, esto está aquí Viene de aquí Llega aquí Llega aquí Llega aquí Ah, vale Llega aquí Y este desde aquí Entonces si yo giro esto Y llega aquí Y yo giro este Para que vaya hacia allá Y yo giro este Para que vaya hacia allá Y este aquí Y este aquí Y este giro Para que vaya hacia allá Ya está No hacían falta todos Estaba ahí pensando Que hacían falta todos Pero no Vale, he guardado la partida Oh, oh No ¿Cómo? No, pero escucha No tengo tantos cuchillos Así de fácil Ah, pero podría ahora Ahora que lo sé Claro, ahora no puedo Vale, ese sí Pero ahora Digo que ahora que lo sé Puedo mandar un clon, ¿no? Ahora que lo sé Puedo dejar un clon Bueno, claro De poco me sirve dejar un clon O sea, de poco me sirve Porque Ah, mierda Ah, es que de poco me sirve esto Vale ¿Cuántas de ellas puedo matar? Una Un poco fastidiado Pero bueno Que también pueden venir Que también pueden venir por aquí No Oh, oh, oh Uf, me salve Un momento Voy a Guardar No, es que no puedo guardar ahora Bueno, me he salvado Ahora cuando la bicha se tranquilice Vale Debería intentar fabricarme ámbar Claro, que creo que Para ámbar no me queda Para fabricar ámbar Creo que no me queda Vale, hay que escapar de aquí Uf Se ha quedado un episodio largo Pero hemos terminado La prueba esta Y Y hemos Hecho de esto Porque es que si no Se ha quedado Un vídeo muy Muy corto ¿No es una secundaria eso? No, vale Oh, dios Varimen Mi amigo Varimen Hasta luego Varimen ¿What? ¿What? Claro Si no me pueden No puedo hacer saltar la alarma O sea que tengo que matarle Sin que nadie se dé cuenta Oh, dios Eso cambia las cosas Un montón Varimen Es el de Akenas Tengo la daga ahora, ¿no? ¿O no? En teoría tengo la La de la chica Bueno, bueno Si no es ese Bastardo Aaron Nunca he tenido la oportunidad De terminar Lo que empecé Con él Esta vez Oh Sabes como lo podría haber hecho ¿No? Lo acabo de ver Vamos a intentarlo Si justo en ese momento Que pasa Suelto el eso No se va a poner la alarma Dice que los guardias No se ponen la alarma Si muere Aplastado por algo Y antes Justamente antes He ido por ahí Así que Es por ahí Míralo Seguíme Y vuelvo a mis puertas Así que Seguirá en este desgustible Pobre Estás listo Gracias a los poderes De estos Los guardias El orden Seguirá pronto Seguirá Seguirá Bueno, bueno Que pena Que solo sea una secundaria ¿No? Nunca he tenido la oportunidad De terminar Lo que empecé Con él Esta vez Te has sentado mal Lo que te hicieron Vale, ojo Debería haber acertado Ese salto Que lo haya fallado Va a ser un verdadero Asco Pero bueno Debería relajarme Porque me van a pillar Y no puedo guardar Ahora ya está Guardamos Niña Escúchame Así atentamente Entía para allá Gracias Quiero ir ahí Ajá No se puede guardar Hasta donde sume una cuerda Porque tú lo digas Y ya estaría Lo dejamos aquí Bueno, pues he matado A Varimen El de la cara El de la cara dorada Misión 7 Manipulación Barro Militario Estéis a robar la daga De Maolak En su santuario Ahora solo tiene que encontrar El embajador enano Y clavársela por la espalda Sin que nadie lo vea Para que la culpa Recaiga sobre los elfos Oscuros No será fácil Pues el embajador Cuenta en todo momento Con la protección De sus guardaespaldas Pero es la única idea Que se les ocurrió A Astilla y Arak Para provocar un conflicto En los enanos Que acabe con el poder De Lysreel Vale ¿Cómo voy a matar Un enano Por la espalda Si los enanos Te pillan No se me ocurre A lo mejor Puedo tirar la daga Arrojarla No, no creo A lo mejor estará dormido Si le haces Entretenerse con otra cosa No lo sé Ya veremos Lo veremos en el siguiente episodio Ala Vamos a ver la cinemática Y lo dejamos Pero padre Ese elfos nos insultó Eso no era una buena razón Para romper sus huesos La muerte fue más Mércita Que lo merecía Porcos Wow Este hombre Es todo difícil Es Arcail Arcail Deme es Arcail Vale Pues ya tenemos La respuesta Ya tenemos Ya está la respuesta Styrs Sare of Darkness Ocurre antes Que Styrs Eh Que Que Frogs and Men Esto ocurre antes Porque todavía no han Los elfos Los orcos todavía no son Odiados Por todo el mundo Pues ya está Lo dejamos aquí Oye Gracias por este final Que me han Aclarado una duda Que lleva todo el juego Ala Bueno He cargado ¿Verdad? Porque es imbécil Ostras Pues como tengo que hacer fuera He cargado ¿Verdad? Bueno no pasa nada Lo dejamos aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adios Highlight of the show No